Música ¿Cómo están? Mi gente hermosa, mi gente preciosa El día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión estoy super contento porque me encuentro rodeado De tanta gente tan bonita, tan guapa, tan Uh, chula, que son ustedes ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a comenzar el día con un O sea, vamos a comenzar hoy en el día con un chiste Así que pónganme atención Una persona le pregunta A uno que está alquilando carros, dice ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Y le dice la persona a otra Le dice, depende del tiempo Vale, supongamos que llueve ¡Ja, ja, 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 que feo Bueno, y si chicos, como les digo Espero que ahí les haya tomado gracias Pues sí, espero que sí Y pues, sí, hace que no hay risa Sí, 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 bueno, pues ya Estamos aquí chicos en un video nuevo, espero que les guste mucho Ya saben, no olviden dejar su like, suscribirse Y estar pendientes del canal porque desde hoy chicos Se vienen videos diarios, sí Hoy es el día 13 De enero y pues El día 14 ya vamos a subir dos videos El día 15 dos videos, así hasta que Me muera, hasta que me atropelle un burro Hasta que, eh, ahí explote Hasta que, ahí, ahí Entonces, pues nada, estén pendientes Y pues, como les digo, el día de hoy les venía Trayendo un video un poco serio, desde el momento Ahorita, pum, cambio mi voz, chicos Porque, vamos a hablar serio, chicos Hace aproximadamente No sé, un mes o algo así Pues, yo me encontraba en temporada De exámenes, chicos Y tenía videos ahí grabados, yo cuando se acerca Exámenes, yo me pongo a grabar videos porque tengo que Adelantar, porque estos días yo sé que no voy a poder Con las cosas, porque voy a tener que estudiar Incluso se, como que se Estrenan las cosas y te dejan mucha tarea y todas esas cosas Ustedes ya saben, los que estudian y todo eso Pues saben que las temporadas de exámenes Como que es lo más duro de estudiar Y así, entonces Esa temporada yo tenía Videos grabados, y lo que pasó es De que tenía un video, un roleplay Y Lo iba a subir, pero no tenía como Terminada la miniatura, se la estaba haciendo Y me faltaba, pues, una imagen de una chica Una chica atractiva, una chica guapa Una chica hermosa, entonces pues decidí Poner la imagen de Lina Fue ahí, chicos, cuando, o sea Yo como les digo, lo hice inconscientemente, o sea, de tantas cosas Que tenía en la cabeza, no me estoy escudando de eso Porque yo sé que está mal, quiero que entiendan eso Pero, pues, les estoy explicando Mi parte de la historia y quiero que sepan, pues Realmente este video es para eso, ahorita les voy a explicar Más, pero bueno, como les digo Cuando uno está muy estresado, realmente No saben ni lo que hace, ustedes saben, o sea, si alguna Vez han estado estresado en su vida No sé, por cosas X Pues saben de que, no saben ni lo que hace, o sea Se te pierden las cosas Pasan muchas cosas en esos días, pero como les digo Lo que pasó es de que Pues sí, tomé la imagen de Lina Realmente no pensé mucho, solamente dije Ah, la tomo, pum, 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 subo el video Y lo que pasó, chicos, es que como a los días siguientes Así, pues Lina Puso un tweet, realmente yo entiendo de que Haya estado enojada, y yo entiendo Todo, o sea, yo quiero más que todo subir este video Para que sepa que realmente, y quiero decirlo Chicos, Lina Lo siento, en serio, perdón O sea, ese video ahorita ya está borrado Y quiero que sepa de que No fue mi intención Haber hecho eso, realmente Como les digo, o sea Lina, quiero que sepas de que la verdad lo siento Lo siento mucho, sé que es mi culpa O sea, esto no es para escudarme y decir Bueno, es de que Android, pues, estaba estresado Estaba así, y tomó eso Realmente quiero que sepa, Lina O sea, independientemente Yo sé que puedes pensar muchas cosas De que, ah, este tipo, pues, así Sube fotos sin permiso Y sí que es cierto Pero quiero que sepa de que Realmente hay una persona que quiere arreglar las cosas Y quiere que las personas no piensen cosas feas de él Sino que Quiero que Realmente sea una persona buena O sea, de repente O sea, una persona Por solamente hacer algo Y se le juzga Y piensa que es la peor persona del mundo Y en este video Quiero que sepas, chicos De que realmente estoy Muy apenado de lo que pasó Me siento muy triste De que, pues, tantas personas O sea, yo realmente Como les digo Últimamente he estado mucho con la escuela Ahorita ya acabo como de salir de vacaciones bien Y Pues Y como les digo O sea, me puse a leer comentarios Y sí que es cierto De que muchas personas De que Dicen, eh, Android ¿Qué pedo? ¿Por qué haces esas cosas? Y En este video les quiero decir Chicos, lo siento Eso ya no va a volver a pasar Lina, la verdad Lo siento mucho de corazón Espero que me perdones Y la verdad es de que No encuentro palabras por decirte Porque realmente estuvo mal No lo debería haber hecho Y Yo digo que Merezco una oportunidad Porque muchos O sea Yo digo que Todas las personas En su vida se equivocan Es de equivocarse para aprender Y como les digo O sea Realmente lo siento mucho Lina Lo siento en verdad No fue como mi intención Entonces Pues ¿Qué les puedo decir? Lo siento mucho Lina Lo siento mucho Y Y Y quería proponerles Algo a mis suscriptores Ahorita ya saliendo Un plan del tema Chicos Quiero que me ayuden con algo Y yo sé que les va a gustar Si ustedes quieren que grabemos con Lina O sea Vamos a ver Si ustedes quieren que grabemos con Lina Ya saben que los likes Son para algo Son para ver Cuanta gente le gusta Y todo eso Todos los que estén viendo este video Denle like a este video Si les gustaría que grabara con Lina Si yo veo que hay muchos likes Pues obviamente es que sí Así que denle like chicos A este video Si ustedes quieren que grabara con Lina Si le dan like Yo voy a grabar con Lina En serio Entonces ahora Pasan ustedes Si ustedes quieren que grabemos con Lina Chicos Lo único que tienen que hacer Es vayan a todas sus redes sociales Chicos Spamenle ahí Háganle un montón de comentarios Comentenle todos ahí Díganle Hey Android Fast Quiere grabar contigo Incluso hasta te pidió disculpas O sea Ya saben que las mujeres Bonitas Se enamoran Con palabras bonitas Así que Quiero a todos Ahí ustedes A todo el apoyo A toda la gente Que está viendo este video Quiero que vayan a sus redes sociales Si tú eres suscriptor de Lina También ve a las redes sociales de Lina Y coméntale Hey Android Fast Te pidió disculpas En un video Ve y míralo Además quiere grabar contigo A mí me gustaría mucho Que grabaras con él O sea Póngale ahí Póngale ahí Un mensajote Póngale mensajes bonitos Y les prometo chicos De que también Quiero ver ese apoyo De ustedes ahí en Twitter Chicos Estén pendientes de mis Mis tweets Y todo eso Estén dando likes A todos los tweets Quiero ver ese apoyo Quiero ver esos 4 mil 5 mil likes Pero acá en Twitter Quiero ver ese apoyo increíble Chicos De esa comunidad tan grande Que tenemos Para que Lina También yo le voy a mandar tweets Porque quiero que estén pendientes Acá en Twitter Vayan y síganme Estén pendientes ahora Toda esta semana Y así De las redes sociales Al Twitter Porque ahí es Una de las redes sociales Que veo que Lina Utiliza más Y YouTube Y así que pues Ustedes vayan y spamean Ahí en todas sus redes sociales Instagram, Twitter En todas Díganle que Le he pedido disculpas De que estoy muy apenado O sea Ustedes ya saben Yo les dejo esto A mis suscriptores guapas Mis suscriptores guapos Que saben ahí Cómo enamorar Cómo endulzar El oído de una mujer Para que nos tome atención Un poco Y como les digo Vayan a mi Twitter Estén apoyando mucho Denle like a todos los tweets Y activen las notificaciones Muy pendientes Solamente esta semana Chicos Les voy a ocupar su ayuda Aún más Porque le voy a mandar Unos tweets a Lina A ver si nos contesta Así que pues nada Chicos Muchas gracias Realmente me encuentro Están nervioso No sé O sea No sé qué van a pensar Y en serio También a todos los suscriptores Todas las personas Que pensaron cosas malas de mí Quiero que sepan De que este YouTuber Va a cambiar Muchas cosas malas Que he hecho Realmente Me arrepiento De haberlas hecho Y ahora sí Va a haber Una nueva era en el canal Como les digo Los videos van a cambiar mucho Mi forma de comentar Va a cambiar mucho También va a ser mucho más divertido Va a ser mucho más épico Y yo sé que este cambio Les va a encantar Chicos Porque va a comenzar Una nueva era Android Fast evolucionó Como Goku Así que para nada Los quiero mucho Bye bye Lo que es 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 lo que